¡Hola! Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos la ejemplificación como técnica para argumentar. ¡Comenzamos! Argumentar es exponer información para demostrar, mediante razonamientos metódicos, la validez de un punto de vista, de una opinión o de una perspectiva. Para lograr esto, la argumentación se vale de comparaciones, citas, hipótesis, ejemplos y, en general, de cualquier procedimiento de debate y negociación. Necesario para defender las posturas propias y rebatir las contrarias. Sin embargo, un argumento no es lo mismo que una opinión. Las opiniones nacen de una apreciación personal, razonablemente informada sobre el tema del que se habla. Los argumentos, por su parte, se sustentan siempre en un modelo lógico de razonamiento. Cuando defendemos un punto de vista, si usamos los argumentos suficientes y adecuados, podemos llegar a convencer o persuadir a otros. Entendiendo estos términos como inducir a alguien a creer en algo, para modificar un hecho, un concepto o incluso una conducta. Cada postura sobre un tema puede ser defendida y argumentar. Una técnica de argumentación muy usada es la ejemplificación, que permite sustentar una afirmación o negación expresada en el argumento. Para ejemplificar se usan técnicas de argumentación, como la analogía, que consiste en remarcar las semejanzas entre opiniones, conceptos o ideas. Un ejemplo hipotético de analogía es, el planeta Marte es muy parecido a la Tierra. Por lo tanto, si en la Tierra existe vida, será muy probable que en Marte también. Otra técnica de argumentación es la anécdota. Un relato breve basado en hechos reales sobre el tema del que se va a hablar. Nosotros, como estudiantes, hemos vivido situaciones de discriminación en las escuelas, como aquel día en que mi mejor amiga Carmen saludó a la maestra de lengua mixteca y algunos se burlaron. También se utilizan los precedentes históricos, que es la mención de hechos pasados u opiniones de personajes emblemáticos. Como Benito Juárez García, defendió y postuló la educación laica, gratuita y obligatoria, donde la iglesia no tuviera ninguna influencia, lo que originó las leyes de reforma. La selección de la técnica más conveniente depende del tema a tratar. Un argumento de ejemplificación se muestra en una serie de premisas, en las que aparecen diversos ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada en el argumento. Un caso de ejemplificación por anécdota es el siguiente. Es importante que todos identifiquemos los refugios cercanos a nuestra casa. También debemos escuchar y tomar en cuenta las indicaciones de las autoridades competentes. Vamos a detenernos aquí. Este argumento, así, solo, es cierto, pero no es muy sólido. Para que un argumento de ejemplificación sea firme, es importante considerar que a mayor cantidad de ejemplos y de información, más fuerte y creíble será. También es importante que los ejemplos sean específicos, fáciles de identificar y cuanto más relevantes, mejor. Así como los elementos tratados en la argumentación que deben proceder de fuentes fidedignas. Esto fue solo una probadita de lo que puede llegar a ser un argumento claro y sólido cuando se utiliza la ejemplificación. Una técnica de argumentación que nos sirve para ir de lo general a lo particular. Por hoy, hemos terminado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.